Así se vivió el momento en el que Coldplay invitó a Zeta Bocio y Charlie Alberti, ex miembros de Soda Estéreo, para tocar juntos clásicos como Persiana Americana, de música ligera y hielo ante más de 70 mil personas en el estadio de River Plate en Argentina. Un momento realmente mágico y emocionante que quedará guardado en la historia de la música. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!